Suscríbete a la mami, TV Show, el mejor canal, sin comparación, para nula música, y chismes tu lo sabes, la verdad sin censuras, aquí se escucha que, en la mami TV, la fiesta está que arde, noticias candentes, no hay nada que se aguarde, de La Habana a Miami, el rumor se desplaza, suscríbete y únete a esta gran casa. ¿Viste qué lindo que es? ¿Quién? Ya, me lleva. Dice que no me puede faltar mi poquito de ese, no, mi carnera como va, mis nueve días, mis huevos fríos, mi esto, mi lo otro, me quedo en mi tabaco, mi poquito de pelica. Ay, estoy preparado No, tú aquí te quiero mucho No, si no me meto esto, no, Enzo Ay, pero qué distinta yo, ¿verdad, mija? Y ustedes siempre me alaban Y ustedes me... A veces dirán, este maricón está loco, mira lo que se tiró por arriba Pero eso es mi flow ¿Mi flow? Perdón Ay, perdón Ay, perdón Padre, mira qué sombra más linda Padre, perdón Madre María purísima sin pecado con su vida Padre Su siervo ¿Por qué lo hago? Ay, padre, le voy a decir la verdad Yo nací Siendo un ser de luz Pero con tanta luz También tengo mis sombras Padre Yo no encuentro placer En ser buena Miren que la gente diga Ay, qué buena, vitico Miren que la gente diga Ay, qué vitico Ay, yo a mí no me gusta eso, padre A mí me da placer que la gente diga Ay, qué mala es No tiene entraña Es una terrorista Debemos acabar con ella Eso, padre Y he buscado ayuda médica He conversado con psicólogos Que han terminado llorando Me he entrevistado con psiquiatras En tres países distintos Y no sé por qué Al final me dan la razón Y me dicen Que el mundo está loco Que yo tengo la razón He leído a Freud Padre He leído a Edmund Fry Lo he leído tres veces Porque la primera vez que lo leí No entendí La segunda vez Me di la razón a mí La tercera vez que lo leí, padre Decidí nunca más volverlo a leer Padre Usted es un maricón Yo he leído la Biblia diez veces Diez veces He leído la Biblia Por eso, padre Soy capaz de rivalizar con usted Convenciendo a pueblo De que yo llevo a Cristo en el corazón Y muchos de sus homólogos Han sido acusados de pedofilia Y pederastía Yo soy más sacerdote Que todos ustedes Yo soy más obispo Que todos los obispos Yo también puedo ser el papa Porque estoy bautizado Y nunca se me ha vinculado Con abuso lascivo Sobre menores Ever and never Se me ha vinculado, padre Con tener actos sexuales Con un niño Entonces Todos ustedes Padre Son mentiras Pero padre ¿Cómo se llama la abuela de Cristo Por parte del padre? Si vamos en la imagineta De la prediera A pensar De que sí Que bien antes del parto Y después del parto Y durante el parto Y si no pongámonos en eso Pensáramos Sí, José es el papa de Jesús Pero ¿Quiénes son los padres de José? Tampoco se conoce, padre La procedencia de María Padre Yo me cago en la resingada de la madre De todo el colegio cardenalicio Padre Yo me cago En el recontracoño De la resingada de la madre Del colegio cardenalicio en pleno Desde el decano de los cardenales Hasta el camarelengo Y el que tenga pinga hoy aquí Que vaya a la iglesia Y que yo me entere Para que tú veas Padre Nuestro Mi cielo Como en la tierra Padre Nuestro Cotidiano De vida De vida Nuestra Después de escuchar el evangelio Según San Víctor Según San Víctor Hemos escuchado el coro Ahora Queremos escuchar El testimonio De Monseñor Víctor En referencia A su trato Con Dominum Reverand Dominum Su maricón mazón Grado 35 Grado 35 Grado 35 Iluminación Y superioridad Todas mis fotos Públicas Todas Siempre tienen señales Con mis manos Con mis manos Con mis manos Y así Alcanzo A transmitir Mi iluminación Y mi superioridad Todas mis fotos Públicas Tienen señales Con mis manos La gente ve otra cosa Pero yo sé Lo que yo quiero Que se vea Todas Todas Tienen una seña Con mis manos Todas Búsquenlas todas Y miren mis manos Todas mis señas Mis fotos públicas Tienen señales Con mis manos Se llama Lenguaje subliminar Y está encaminado A los códigos Establecidos Por Aquellos que han sido Llamados Todas Mis fotos Públicas Ejecutan Una señal Con mis manos Con mis manos Ya de ahí para allá Ustedes tienen que entender Que el objetivo está logrado Y que todo está Decidido Y que la expresión Corporal Y la posición De mis manos Le indica A los preferitis Lo que yo Necesito expresar Tú sabes Tú sabes Eso Es una conversación Que aquí hay mucha gente Que no No está capacitada Para Para manipular eso Mucha gente Aquí que Verdad Que Que le agradezco Su presencia En todo hay un ponte Y una elegancia Correcto Pero también hay un mensaje Y si Si Como no Hay un mensaje Que indica Y ustedes no saben A los Hay una posición En las manos quita déjate de bobería sardilla pero bueno déjalas a ella le voy a pedir de favor a todo el mundo que cuando la gente ande por ahí hablando de mi no me avisen ok hay un mensaje subliminal entre líneas ok siempre hay un mensaje subliminal ok siempre hay un inicio y un mensaje subliminal que por eso es que yo nunca voy a caer yo estoy aquí para siempre a mí lo único que me va a quitar de las redes sociales es el proceso biológico cuando el señor en su inmensa sabiduría me mande a buscar siempre hay un mensaje subliminal en mis fotos que se reconoce ustedes ustedes entienden ustedes me están oyendo ay me quedé sin señal esto se friso ustedes me entienden no usted no me voy esto se friso esto se friso este no está comentando ah ustedes están ahí están machacando perico bueno pero hablen se oye entiende estás aquí si te escuchamos si si misma dice lady dice estoy fumando ok pipo pero bueno dime que estás ahí dice no dijo ni pinga dice que si estamos aquí maciel no dijo ni pinga tú que estás fumando te quiero mi comadre rosita saludó a maga esa rosita es hipócrita dice que está fumando yo también dice cuca no dijo ni pinga dice yo listamos aquí si la gente está aquí dice miren que sí la pajarita es palacio está aquí si hay un mayday nena está fumando oye un saludo especial a toda la gente que fuma marihuana dice tita que sí dice ay visto hasta aquí te quiero papi oye que arrebato más rico he cogido dice que me dice que me rayo me parta una vieja que se movió con 102 años que se llamaba Lula que era una mujer que nació con los ojos albino blanco sin color también de espiritista una bruja un día ella vivía en Pinar del Río pues te golpe y un día pasó algo y yo tenía como 20 años o menos no si 20 y la trajeron para casarse a su hermano en mantilla y para hacerle una cosa hicieron una misa con siete espiritistas y a mí nadie me llamó pero yo me enteré y fui y pasó algo ahí que esa vieja se arregló y esa vieja se arregló ahí mismo y esa vieja antes de cerrar la misa me cogió las manos y me sopló un buen tabaco y agua al diente y me dijo ya ya ando que se ve en la palo ya ya ando que se ve en la hue con los ojos blancos esa vieja blanquita en cana con 102 años me dijo ya ya ando con tus benditas manos ya ya ando con tu bendito poder es una transmisión que no es para todo el mundo mira la caja que yo estoy regalando yo tendría 20 años por ahí y esa vieja me echó humo de tabaco en las manos y me sopló agua al diente y me ella no veía y hace en todos los años tenía los ojos blancos la retina la niña los ojos blancos y esa vieja cantó ya y ando que se ve que se ve en la palo ya y ando que se ve en la hue ya y ando con tus benditas manos ya y ando con tu bendito poder hasta ahí la vida me cambió son cosas de antes mi vida cosas de antes yo te miré dando guerra tú a mí fiscal yo te miré ando misma que significa ese canto yo no sé una bendición que esa vieja me echó mi mamón que no abre tú entonces fíjate lo que te voy a decir y es lo último que voy a tratar sobre este tema últimamente no reconozco en ti quien eres para mí por tanto y demás desconozco tu proceder no sé si tu situación económica te está obligando o si hay alguien que te está pagando por alejarte de mí pero voy a dejarte algo bien claro un día después de la guerra si después de la guerra existe un día hija yo saldré a buscarte te tomaré en mis brazos y te seguiré entregando mi amor si después de la guerra existen brazos o si después de la guerra Chucky existe amor yo siempre voy a sentir por ti lo mismo que Dios te bendiga God bless you and good morning igual para ti amigna ciao ma que tu sepa amaro Pues vienen los muertos oscuros Están andando en el fregadero No mi amor Con alguien enemigo Siempre le tiran algo a una Yo siempre me estoy limpiando con algo Pero yo tengo un antídoto que nadie lo sabe Mira que la gente se hace cosas Y la gente no sabe Que el esbo más grande es con agua clara Agua clara mi amor Pero esa agua clara hay que hacerle algo que yo no lo digo Agua clara Con su claridad Agua clara Agua clara es mayor que todo a la tinta y todo hoy le dije que agua clara no me preguntes más, venga te vas agua clara papo que con agua clara todo se aclara te lo digo yo es que se puso como que baja batería ah no, me oyeron voy a repetir si ustedes quieren hacemos un encuentro deportivo con todas mis enemigas que vengan aquí Martasele a la moderadora y entonces ustedes le envían a Martasele al privado pregunta de lo que ustedes sea y la primera que responde en menos de 4 segundos es la ganadora que vengan todas a desafiar a la monarca pregunta de lo que sea la primera que responda la primera que responda en 4 segundos que no da tiempo y la Google la pregunta ah con cámara puesta de lo que sea como por ejemplo quien le chupa la pinga al caballo buena un punto capital de Egipto en Cairo buena dos puntos país más grande de África mauritania buena tres puntos así esas cosas 28 por 4 menos 36 62 buena cuatro puntos así me oye el día que quieran a la hora que quieran que vengan a desafiar a la monarca yo acepto pero tú sabes por qué no lo van a hacer todas las que dicen que son influencias si Palacio abre sus puertas a los juegos del hambre las que dicen que son influencias las que dicen que son no sé qué cosas que todas son unas quincalleras y unas tomateras y unas palazas que todas son maniquí imitación de los que verdaderamente hemos aportado a la sociedad en el exilio repitentes copia y pega la imitación es el mejor halago a la verdadera creación el mayor halago a la creación es la imitación so es y vulgar pero claro es más fácil imitar algo cuando no hay capacidad de crear que rico está esa rombita mañana voy para acá hoy voy a bailar de rebe a cantarla voy a sacarle el bongo para el patio así no me fajo con el rebe y le digo el rebe yo fui mujer del nazaco de tu huevo pero oye ya va oye rubia encuele la vitico rococo muchacha me robó el show una vez fui a comer los restaurantes ahí en Guanao cerca de la antigua carreta yo no puedo dormir boca arriba acostarme de nunca si me voy a cingar a alguien abajo tengo que poner una almohada en la espalda dime amor oye una vez estábamos en una casa en la playa en un restaurante estábamos en una casa en la playa en boca ciega y fuimos en un restaurante pero es un restaurante que no es estatal no es un tipo para lavar unos vistece más ricos oh es boda y mira gente dice a ti que había una cantante ahí con una clave con un tico papo chacha cuando me metí cuatro tragos dice la cantante nunca tenía para ti con ella te quiero decir estaba la clave te quiero te adoro mi vida pero bueno yo lo estoy haciendo como es ella estaba ya tú sabes digo yo dile a ella que me mande el micrófono pero ya tú sabes con una voz por encima de ella el tipo de las claves se empieza a reír y yo me levanto y digo por favor el dueño del lugar dile que me dé el micrófono allá paró dice diga mejor un fuerte aplauso para el joven dileme para esta gente el micrófono dice si toma pero si una tardece le dije a de la clave en do mayor tan 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 las gardenias de tu amor se muere todo duro a mi mesa es porque han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro querer para la rumba porque existe otro querer a las doce de la noche existe otro querer siempre tiene problemas existe otro tempranito se levanta existe otro querer la gente tocando la mesa y siempre fue mentira existe otro hasta cuando es esto es esto existe otro no aguanto más esto roberto existe otro un día llevo chupado y todo el mundo existe otro todo querer muchacho el tipo la palabra quería contratarme porque yo soy una showwoman maricón con talento hay testigos de esto me llevé de la me la llevé porque existe otro querer ya empezó a acabar me golpe todo el mundo cua 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 existe otro querer para trabajo ponchado existe y todo el coro cerrado existe otro querer muchacho la puta cagada se tiraron foto conmigo el dueño de allí no me no me como no nos cobró la comida la gente comprando cerveza otra 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 tuve que hacer otra tengo más para compartir permiso de la maestra no adelante la tire cuando aquello la que yo tenía en el bombo que sonó mucho aquí mundiales en el avarán era e baila como alice valet alice alonso baila como alice valet alice alonso mira que esa vieja no ve alice alonso saca la valita en coupe 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 va muchacho mira como un corte viste alice aloje guanara del comité y se formaba por ir para allá cuando yo cantaba salar te dicen salar y la naturaleza me lo ha dado todo son éxitos que yo tengo éxitos grandes éxitos grandes la naturaleza me lo ha dado todo viti que linda está ay que linda que chiquitica la viti y por y vaya los hombres siempre me han querido los abacuados de mi chamaca los guapos me recogen hace poco alguien que viví en mi barrio donde yo me crié nunca me miró y siempre vio con homofobia mi presencia yo siempre me pregunté si este tipo es tan sabroso con todo el mundo y se lleva también con mi papá ni delante de mi papá ni por detrás me saluda yo era abiertamente saluda yo era abiertamente gay era no soy no ahora no soy abiertamente ahora lo que no tengo ni puertas ni ventanas en Cuba yo era abiertamente gay en Estados Unidos no soy abiertamente no tengo ni puertas ni ventanas es decir un espacio un espacio en Estados Unidos yo soy un espacio gay y de verdad que yo soy un espacio me hablo todo usted aquí entonces no yo soy un puente menage bridge down el código entonces ese tipo nunca me miró ni me saludó y su mujer siempre hola viste viste tuvo un déjà vu pensé que será la mesita de noche y diría el pongo por piso pero no voy a coger ahora y entonces eh su mujer siempre me saludó con mucho respeto viste como anda y que y que fulana ah bueno y ese tipo nunca me miró hace poco cuando voy a Miami ese tipo que me sigue en Facebook y todo me escribe majestad cuando va a pasar por casa de sus súbditos en Miami yo llevaba más de quince años esperando que Dios me diera esa oportunidad porque yo nunca entendí si ese tipo yo era un chamaco pero este tipo se ve bien con mi papá con mi mamá y a mí no me mira ese tipo en mantilla nunca me miró y cuando chocábamos en la misma acera ese tipo miraba la cara y ese tipo la última que yo fui a Miami ese tipo que me sigue en Facebook me escribió a mí por me enseñé en el medio majestad cuando viene por Miami pase por casa de sus súbditos cuando pasó un mes un mes yo contesté ya tú sabes imagínate que me tomó un mes concatenar y encadenar cada artículo con su prefijo y muchas veces el predicado era el sustantivo porque ahí estaba el verdadero mensaje que fue lo que le metí lo más chiquito lo más chiquito que le dije fue llevas una pila de años por gusto sin dejar sin dejar de meterte esta pinga si desde que tú mirabas la cara cuando yo pasaba tú pasabas por al lado mío con la pinga para ya ya de ahí para allá no puedo seguir hablando lo que le metí y que me contestó tienes la razón tienes la razón 15 años pero yo y me dijo cuando venga a Miami avísame para invitar a almorzar a donde tú quieras y le dije Ruth y Pelican y me dijo ok ya esa soy yo 15 años y una vez pegué 12 años para una cosa no yo tengo una paciencia de pinga pero no es la paciencia que yo que tengo es la memoria que yo tengo a mí nada se me olvida chicas y esa foto que tiene la cuña la fiscal de quién es déjame chequear cuñi comenta estoy tengo el día confundido con él chicas y este maricón quién es déjame cuñi explícame si yo voy a dar a ver dijo a mí si tú me tienes paciencia yo te voy a entregarle el mundo ecua ay si el pido ay que pena ay pero que pájara ay si ay que el pido eso es marihuana que me fumo un tabaco niña para mí que el pido ay no te sé decir pero con esa camiseta y el pido cuando yo lo mandé investigar por el buró pero no alguien ay no sé bueno no quisiera crear aquí ninguna duda caballero fiel porque yo sé cómo son las cosas después cuando viene la Marta y Marta de ustedes que son una chismosa y una fredera y todas una partida de Zingá grabándome que si yo me Marta un día me lo va a decir ustedes no lo saben cuando pasa mucho tiempo Marta no es de buena memoria ella es como el avestruo lo que cago hoy se lo come mañana y yo no voy todos los días a Miami pero cuando yo y Marta nos encontramos da la casualidad que hábilmente yo siempre la emborracho oye no ha habido una vez que yo he querido saber algo que no haya ido a Miami y emborracho a Marta déjame decirles que Marta cuando se emborracha en la hay se cuida mucho y Junior la está acotejando pero cuando no hay la hay y Marta está borracha no se acaba el petróleo en Arabia Saudita porque a ella no hay que preguntarle y ella todo le tira foto porque como ella no es de buena memoria y a esa hora y yo tomo y tomo a ella le gusta mucho eh el Martini este ahí ella toma yo tomo el Long Island y ella toma este que tiene la semillita adentro el Martini el Lichi Martini ella toma el Lichi Martini y yo tomo Long Island y hay más hasta otro mi hermana pero ella no se da cuenta que yo me doy un buche de Lichi Martini de Martini Long Island y me tomo dos vasos de agua me levanto medio y de canto el etanol del Martini con el agua ella no ella es Lichi Martini y Lichi Martini y Lichi Martini y Lichi Perre y Lichi González y Lichi Rodríguez y Lichi Castillo y Lichi Hernández y cuando ella se le pone en la lengua atropelosa yo paro y ahí es que empieza un interrogatorio pero tan suavecito así la musiquita y yo le voy a ay Marta mira que pierdo los tacones esa puta que eso es lo de ella la moda y eso ella tú le entras por ahí y la partes como un coco para cuatro vistas hay Marta mira tú sabes que ella tiene ese Lupita John metido adentro que ella quiere ser maestra de reina de belleza y eso si ese es el peo de ella no pero yo lo doy por donde le gusta ay Marta mira que pierdo esta puta como hace juego esa saia con ese saia el blaze y ella no me dura y que esto ay si me lo tocó el vitico Miguel Carterón el vitico Perreo el cepelo el vitico Perreo el cepelo Marta quien fue la que te mandó el video aquel día que yo te que video niña ese problema ay quien va a ser fulana me engane si ay Marta que bien tiene el pelo hecho ella de ahí la desvío y digo pero mira esa puta que dura que tacón que mira que porte ya me lo dijo ay vamos a tomar nosotros mi hermano yo tomo el licho y Martini y yo sigo tomando agua y con un solo Martini y Don Ayla son técnicas de la KGB mi amor porque como ella quiere seguir hablando de la moda ella suelta rápido la que se lo dijo para seguir en el tema pero eso no se hace yo ella clara no habla nada pero da la casualidad que ella es alcohólica vaya para yo enterarme de las cosas y son 20 cosas papo una cosa muy fuerte que chiquita no me quiere decir puesto que yo espero mi viaje a Florida fíjate que yo fui a hacerle el santo y yo casi no estuve dentro del cuarto santo yo estuve actualizándome con ella cuando chiquita tiene algo que no me dice pues yo más nunca toco el tema pero yo le pongo un ojo y cuando yo llego yo la quiero eso que me hizo ella hoy que me botó de su like conmigo pero no voy a hablar nada de ella porque ni yo soy Alexander de gente de zona ni ella es el taller pero cuando yo quiero enterarme algo de chiquita que me quiere decir yo espero mi próximo viaje a Florida ay mija que frío que esto mija prepara un tabaquito ay mija si prepara un tabaquito mija pim pam pim pam cuando ella se va por la mitad ay mija nos echamos otro ay mija mija yo no sé lo que tú fuma de arriba ella enferma hacerse la griseta blanco la que tiene lo último que traje el barco no si toda la hierba que ella me da a la que yo voy ay mima el Titanic ay mima esto es el portaaviones de Lana Roswell no es mima es Harry Truman si ella te mete a las torres gemelas ella te mete a American Alive ay hija si yo estoy quemada por el mundo que no he fumado yo si yo he fumado estas vacas con bejucubí y he cogido más camellos que creo yo para atrás yo me estoy haciendo la del 2023 que eso es una fantasía mía que viviendo imitar un estilo de vida que no me pertenece porque los ricos van a seguir siendo los mismos ricos porque un transporte hecho del 2017 me da el de Firfiu camino igual claro no es lo mismo porque calidad de vida es calidad de vida y una vino para mejorar pero yo he cogido más camellos que creo para atrás entonces no para que no me hacerme la de eso que yo vengo de Ina Ina y Dolor Duh toda la hierba que Chukita me pretende preparar cuando yo llego eso son cosas grandes y ella que se ve a reina en el sur que para aquí para allá cuando yo le digo a mi hija prepara un tabaquito ya lo prepara cuando ese está hecho una patica le digo a mi hija prepara otro ay mima ella prepara otro y ya yo en lo que ella prepara otro le dio caramelito mi hija prepara uno ahí para echarnos y hay dos caminando nos lo fumamos ese y nos lo fumamos todo y ella cuando ella me dice a mi misma dame un cigarro de los tuyos que es un Marlboro yo le digo ah chacha esto está para mí tengo que apurarme porque se me vuelve caramelo no si si porque ella se te queda dormida no ella se te desvanece entre la broma cuando ella me dice son señales papo que es paciente cuando es chiquita de la calidad me dice a mi misma encéndeme un cigarro de los tuyos o misma déjame encenderte uno de los tuyos ya algo me dice por dentro muévete muévete que este jarro está a pervir no si tú se te bota la leche se hace espuma ay mija tal mija que se mira que un lavecito que es un whiskycito con Red Bull mima que vas a tomar si porque ella se pone ella se pone si ella se pone que ella se cargue de las destini chai mima que vas a tomar yo le digo un whiskycito con Red Bull preparame uno yo le subo a ella un poquito de Red Bull para que queme para que le quede aquel mixto y para que el arrebato huepa entonces cuando ya ay mima que fuerte está esto digo oye tú eres un hombre mima ay que pesadero digo chucky ven acá y esta cosa que quique que quique que quique que quique que quique que quique ella ella es más ella es más o sea como Marta es mi amiga hace muchos años fuerte fuerte mi hermana pero ella es menos años pero ella es más roce que yo es decir que como ella día a día está en en mis pasos ella siempre mantiene una aleta pero y ella cuando yo le digo mija y eso pasó como hace seis meses y yo le digo mija y esto y esto y esto y esto y esto y ella me dice mima mima y ahí es donde ella cae ¿a qué viene eso ahora? y entonces últimamente ha cogido la salida de ay te pones como el chacal matadora de las tallas mima dijo oye chucky de la caridad está bueno ya está bueno ya que me hagan pasar por tonta no te voy a permitir una falta de respeto porque no he querido meterme en eso ay mima pero oye ¿qué pasa caballero? ¿hasta cuándo es esto? ay sí mima pero eso fue fulana que te quiti y me no he chac y después vengo para acá y cuando fulana a mí no se lo espera le voy arriba ¿por qué? no sé porque ya no se acuerda pero eso fue seis meses si yo me entero de todo papo últimamente el fin de semana me está dando por la madrugada y dormir por el día volví a la vida del cabaret pues mira se me tiene que quitar hoy pues dormir son las siete ya no puedo más primero le voy a cantar una canción tápame 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 ay que tengo frío ay papi si tú quieres ay que te quiero ven a mi cariño mío tápame 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 ay papi ay ay papi tápame tápame ay que tengo frío ay papi si tú quieres ay que te quiero ay 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 métame ese pingón mío 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 ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! Para que se guarde, de La Habana a Miami, el rumor se desplaza, suscríbete y húmete a esta gran casa.